Se cumple ya un mes de la desaparición de tres estudiantes de cine en Jalisco. Como parte de la investigación, las autoridades realizaron un operativo en una vivienda en el municipio de Tonalá. Personal de la Fiscalía de Jalisco, con apoyo de la Policía Federal, estuvo en una vivienda ubicada en la colonia Rancho de la Cruz del municipio de Tonalá. Se informó que este cateo forma parte de las indagatorias para dar con el paradero de los tres estudiantes de cine desaparecidos hace un mes en este municipio. La zona permanece acordonada y hasta el momento no se ha informado sobre los resultados del operativo. A un mes de la desaparición de los tres estudiantes de cine de segundo semestre de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, nada se sabe de ellos. Están siendo avances necesarios y objetivos. Creo que vamos por buen camino, son avances que se tienen que hacer. Lamentablemente hay información que no se les puede proporcionar porque se puede vulnerar el debido proceso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos llamaron al nuevo fiscal de Jalisco para personas desaparecidas a comprometerse con el esclarecimiento del caso. Los organismos se pronunciaron para que se realice una investigación objetiva para conocer el paradero de los estudiantes y dar con los responsables. El 19 de marzo, Javier Salomón Aceves Gastelo, de 25 años de edad, Marco Ábalos y Daniel Díaz, de 20 años, desaparecieron después de que acudieron a la colonia Colinas de Tonalá para grabar un cortometraje. Cuando regresaban a sus casas, uno de los dos vehículos en los que viajaban sufrió una falla mecánica en el nuevo periférico. En ese momento, dos camionetas con varios hombres armados lo rodearon. Presuntamente se identificaron como personal de la Fiscalía General del Estado, los amagaron y se los llevaron. Sus familias comenzaron a buscarlos con amigos, compañeros y a través de las redes sociales. El pasado 4 de abril fue detenida Edna Judit, tía de Javier, uno de los tres estudiantes por el delito de lenocinio. Tras su captura se han realizado cateos en nueve estéticas, presuntamente vinculadas con Edna. El más reciente ocurrió la noche del martes en una estética de la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara. Hasta el momento, no se ha informado si esta mujer tiene alguna relación con la desaparición de los jóvenes. Con información de Julio Silva, Noticieros Televisión.